Música Hey pues que paso mis panas, pues el dia de hoy estamos en un nuevo video en el cual Les voy a hablar sobre todo lo que tienen que saber antes de ver Miss Madred Esta nueva serie de Madred Studios que se estrenara a traves de Disney Plus el dia de mañana Así que bueno como es costumbre de este tipo de videos iniciaremos con leer la sinopsis Y esta nos dice Miss Madred es una nueva serie que presenta a Kamala Khan, una pakistani estadounidense de 16 años que trece en la ciudad de Jersey Es una gran estudiante, una ávida jugadora y una voraz escritora de fanfiction Tiene una afinidad especial por los superhéroes, pero sobre todo por la capitana Madred Kamala se encuentra luchando por encajar en el hogar y escuela Pero esto hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado Sin embargo, la vida será más fácil con superpoderes Y bueno como les había dicho, esta serie ya se estrena el dia de mañana, miércoles 8 de junio El horario para verla varia un poco entre paises, pero si son del centro de Mexico, pues entonces ahora sera las 2 am Y bueno para los demás paises, pues se estará mostrando en pantalla los horarios que tendrá cada uno Tengan en cuenta que algunos comparten horario por la franja horaria Y pues como ya saben, cada miércoles se estrenara un nuevo capitulo de Miss Madred Esto hasta el 13 de julio que se estrenara el sexto y ultimo capitulo Como es costumbre, pues 6 capitulos para las series de Madred Y en cuanto a la duracion, pues no se ha dicho nada, pero lo mas probable es que sea en el promedio de las series de Madred Y en las series de Disney Plus, que es entre 40 y 60 minutos por capitulo Y bueno otra cosa que hay que mencionar, es que dentro de la serie, los orígenes de los poderes de Kamala No seran los mismos a los presentados antes en comics y juegos como Madred's Avengers Ya que dentro de estos, Kamala cuenta con la habilidad de extender sus extremidades, cambiar de forma su cuerpo y alterar su apariencia A partir de que tuvo contacto con las nieblas terriígenas, un elemento que le da en los comics los poderes a los inhumanos Sin embargo, y como este conjunto de superhéroes no ha sido presentado de la mejor manera en el UCM Pues se optó por un cambio en sus orígenes de los poderes de este personaje Ya que, en lugar de que sean las nieblas terriígenas las que le den sus habilidades, será una especie de brazalete Y será este brazalete el que le permitirá crear escudos de energía, disparar proyectiles y además proyectar formas como unos puños gigantes Muy similar a como se vería si pudiera extender su cuerpo así como en los comics Y pues bueno, ahora vamos a pasar con el elenco de la serie Y es que Iman Berani es Kamala Khan, Miss Malvern, de esta pues, obviamente acabo de decir ya todos los orígenes Todo lo que va a ser sus motivaciones y pues claramente es la protagonista El segundo sería Matt Lins que interpreta a Bruno Carrey El cual es el mejor amigo y oculto interés amoroso de Kamala Khan Es una de las primeras personas que se entera de su verdadera identidad Además de que su familia es parte importante en el desarrollo de la heroína Ahora Miss Knight es Karim o Red Dagger Karim es un muchacho pakistani que adoptó la identidad secreta de Red Dagger para proteger a las personas de su país natal Y tras mudarse a Nueva Jersey, este intenta retomar su misión heroica Sin saber que tendrá una compañera con orígenes similares a los suyos Obviamente Miss Malvern Luego tenemos a Zagat Shaki, el cual es Amir Khan, el hermano mayor de Kamala Khan Y también una de las piezas más importantes en su historia como heroína Además de esto pues puede que después en la segunda temporada o dentro de esta primera temporada Adaptan sus poderes inhumanos Y ya por último tenemos a Liz Shah interpretando a Kamala Khan Y es que este personaje puede que se convierta en un gran villano de la serie de la super heroína Ya que fue presentado en el número 13 de los cómics de Miss Malvern Y este adquiere poderes después de ser expuesto a la misma bomba de niebla telorígena Que desató las habilidades de Kamala Khan Después de esto, el adolescente es disfrutado por un misterioso personaje que busca dominar la ciudad Por lo cual este personaje a pesar de que los trailers lo pintan como un interés amoroso de la protagonista Puede que se vuelva uno de sus mayores villanos Y pues ya como otros personajes tendríamos a Zenobia Eslof Que interpretaría a Muniba Khan, la madre de Kamala Khan Y a Mohan Kapoor interpretando a Yusuf Khan, el padre de Kamala Así que bueno pues como ven esta serie es un poco más juvenil Pero pues de por si así son los cómics del personaje Y es un nuevo enfoque pues que Marvel quiere dar dentro de su universo Y pues nada nos vemos en el próximo video short o directo Hasta luego, cuídense y no se olviden de comentar para participar en el sorteo Y seguir apoyando el canal